Nació en un laboratorio en tierras americanas Su dueño era un millonario que lo esperaba con ansias Quería verlo fuerte y sano Pero le nació con asma Cuando miro a aquel caballo con tirabajos respirando Le dijo al veterinario que matalo de un balazo Y lo encierras en el monte Donde no quede mi rastro Pero aquel veterinario Toma simuló el dientro Le trasplanto los pulvones Y otro caballo ligero Y allá en lo alto de la sierra El ombro escondió los restos Pasaron días de tres años Ni vicinas del guaco enfermo Le faltaban manecillas A medirlo al segundero Y se trajo Y le faltaba Y le faltaba